Porque hasta allá se fue a esconder mi amiguito el Chavo, la persona que yo mal crecía. Pero él está feliz allá arriba, y yo todas las noches sueño con él. Y me dice, Chilis, te quiero mucho. Yo también, Chavito. Y me da un abrazo, como en el programa del día del amor y de la amistad. Y luego él me dice, Chilis, ven, ven rápido. Y yo le contesto, no, no la friegues, déjame un ratito más aquí. No, no, no me apresures, ¿eh? Deja que tome mi tiempo. Oye, Chavo, ¿y qué le hicieron de bienvenida? Dice que le hicieron una fiesta, una gran... ¿y qué más hubo? Pasteles, y hubo, y hubo globos, y todos cantaron, y todo. ¡Qué padre de este feliz! Oigan, ¿a ustedes también les gustan las fiestas? Pues todos vamos a hacer una fiesta igual que le hicieron al Chavo, ¿sí? En esta fiesta todos nos vamos a divertir, y vamos a cantar, y vamos a bailar, y vamos a gritar, y vamos a ser muy felices, ¿sí? Sí, es una fiesta pre-navideña. ¡Música, maestro! ¡Música, maestro!